¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Hoy os traigo un vídeo súper, súper chulo. Kit impresos de una página que he encontrado y que está fenomenal. Mirad, la página se llama Urbes Deals. Por aquí arriba os tiene que estar apareciendo el enlace, la dirección completa a la página y la verdad que tiene cosas súper chulas. Deciros que esta página, los kits que tiene son todos kits impresos. Así es que para las personas que me preguntáis, que tenéis dudas, que no sabéis cómo hay que pedir los kits impresos y todas esas cosas, bueno pues esta página os lo facilita. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que tiene kits impresos en 11 ct y en 14 ct. Los de 11 ct ya sabéis que la cruz es más más grande, que hay que coserla a tres hebras, aunque si la coséis a dos hebras también queda bien, porque yo los he visto cosidos a dos hebras y quedan muy bien. Y para aquellas personas que bueno pues que tienen así más problemas de vista, este en 11 ct os viene bien. Y también tiene pues kits en 14 ct, pero todos, todos, todos son impresos. Así es que bueno pues luego vamos a echarle un vistacito a esta página y bueno que os traigo cinco kits y dos de ellos tamaño XXL, pero a mí me tienen enamoradita, pero enamoradita. Así es que cogeros una tacita de té, un cafelito, una coca-cola o algo, por el estilo que vamos a empezar a ver los kits. Y en la cajita de descripción, justo debajo del título del vídeo, tendréis el enlace directo a la tienda para que le echéis un vistazo y tendréis los enlaces directos a todos los kits que os estoy enseñando. La verdad que tienen unos precios que no están nada de mal. Mirad, vamos con el primer kit. Bueno, pues el primer kit es este. Voy a sacar de aquí la foto para que lo veáis bien, porque como tenemos las pegatinas aquí delante, mirad. Es este kit de un jarrón con flores. Y a mí es que las flores me encantan. Me encantan. Yo siempre que me regalan una planta, la persona que me regala una planta sabe que tiene que ser una planta que tenga flores. Es que me encantan. Y vi este, la verdad que no lo... Me llamó mucho la atención este jarrón todo de cristal con... Yo creo que estas flores creo... Es que no estoy muy segura. No sé si es un tipo de rosa. Algo creo que es un tipo de rosa, pero no me hagáis mucho caso. Y es que me encantó. Me encantó el fondo que tiene. Le va fenomenal a lo que es en sí el conjunto del jarrón. Y como es verdad que no tengo ningún kit de este estilo, cuando lo vi dije, ¡ay! Me encanta. Pues este lo tengo que pedir. Y bueno, pues ya está aquí. Mirad, es grandecito. Mide 47 x 54 centímetros. Y... Vamos a sacarlo todo de la bolsa. El... Costa, mirad, de nueve folios. Seis son completos y los tres últimos de abajo son medio... medio folio. Y bueno, eso sí. Mirad cuánto punto lineal. Bueno, ya sabéis que a mí no me importa. Al revés. Me gusta porque le da un toque de perfilado que me encanta. Pero para las que no les gusten tanto, pues a ver... Se lo tendrán que pensar, pero yo creo que va a quedar precioso. Y mirad, se ve muy bien. Y vamos a ver. Mirad, vamos a ver de qué costa. Costa de... Anda, y el resto de... Mirad, aquí hay un trozo de la leyenda. Todo se hace cruces completas con dos hebras. Aquí está el otro trocito. Y tenemos 49 colores. Nada más y nada menos. ¡Madre mía! Bueno, nudos franceses y punto lineal, pues ahí veis, pues de varios colores. Y... A ver, abrimos. Y mirad qué colores tan bonitos. Mirad qué colores más bonitos. Trae una gama de colores preciosa. Por ahí hay estos. Mirad qué... Es que va a quedar súper bonito. Yo creo que va a quedar mucho más bonito una vez hecho que en la foto. Estos. Y luego trae... Más rosas, claro. Mirad, mirad qué tonalidades. ¡Qué bonito! Yo creo que estas... Estas dos tonalidades me da a mí que va a ser para el fondo del cuadro. Y luego estos. Y ya sabéis que este es... Son los anexos que nos cogen en el organizador principal. ¿Veis? Este corresponde al 11, al 21 y al 48. Y nuestras dos agujitas. Y luego... Mirad, la verdad es que... Es que es grandecito, ¿eh? Sí, 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 sí. No sé, se va a coger todo en cámara. Mirad, mirad qué tamañito más bueno va a tener. Y bueno, pues como siempre os lo acerco así. ¿Veis? Se adecua muy bien el símbolo al cuadradito. Y... Aunque tiene muchos colores, pero así, confeti confeti de una punta de un color, otra punta de otro, la verdad es que no le veo. Creo que este está... Que está muy bien. Me encanta. Bueno, vamos a por el siguiente que os va a sonar a muchos y muchas de vosotras. Y es... ¡Ay! Este. No me digáis que no es una monada. Esta niña. Bueno, pues costurera. Es como si fuera un sampler de costura. Mirad el bastidor donde pone pues Happy Spring, que es feliz primavera. Y mirad las bobinas, un alfiletero, otro. ¡Ay! Que es que es monísimo. Me encanta. Eh... Las tijeras. Mira donde se enrolla, donde enrollamos los cartoncillos. Y mirad este pajarito. ¡Qué bonito! Aquí subido en las dos bobinas. Y la mariquita ayudando para que él esté más alto. Me encanta. Es que me encanta. Es una auténtica... Es una auténtica monería. Me encanta. Deciros que este kit es muy bueno para las personas que se están iniciando en el punto de cruz. Y ahora cuando os enseñe la tela, que ya sabéis que son todos los que os voy a enseñar kits impresos, vayas a saber por qué. Bueno, mirad. 46 por 51 centímetros. Y vamos a abrirlo. Y vamos a abrirlo. A ver. A ver. Si lo puedo. A ver. Ahora. Bueno, las fotitos de cortada, como siempre. El gráfico se ve espectacularmente bien. Además trae unos símbolos bastante grandecitos. Trae punto lineal, pero es un punto lineal muy sencillo. Y a ver si nos pone por aquí... A ver. Mirad. Aquí está. Costa de 9 folios. Y los 3 de abajo, la mitad. Y tiene, ¿veis? No tiene muchos colores. Tiene 16 colores. Y bueno, pues es punto lineal de varios colores. Y os voy a enseñar, antes de enseñar los colores, os voy a enseñar la tela y os voy a explicar por qué es un kit muy bueno para las personas que se están iniciando en este mundo del punto de cruz. Mirad. Mirad. ¿Veis? Que no trae mucho confeti. Trae zonas con mucho color. Se ve, bueno, como todo es bueno. Se ve fenomenal. Además, para las personas que se están iniciando, no es un proyecto de cobertura completa. Yo para... Sería un proyecto que yo... Sí, un proyecto que yo recomendaría de este tipo. Deciros que la tela no es tan dura como los primeros kits impresos que yo compré. Parece que lo han cambiado. La verdad que es muy, muy, muy bien. Y bueno, pues mirad. Os lo voy a acercar así para que veáis. Mirad. ¿Veis? Qué bien se ve. Y qué bien se ajusta el símbolo al cuadradito. Mirad. ¿Veis? La verdad es que es precioso. Es precioso. Y bueno, os enseño los colores. Bueno, pues los colores son unos colores, pues eso. Mirad. Muy, muy, muy primaverales. Mirad qué bonitos son. Me encantan. Además, son muy alegres. Y bueno, pues aquí viene el blanco. Que de blanco, pues tenemos bastante. Vale. Bueno, pues este es otro. Ahora, os enseño uno que hace honor, bueno, pues a las fechas que van a venir. Eh, honor, pues bueno, sí, a la Navidad. Y me parece tan tierno y tan bonito, es que es precioso. Mirad. Mirad qué bonito es. Es que me encanta porque probablemente, o mi imaginación me dice, pues nada, que el dueño de esta furgoneta, pues bueno, pues está cogiendo pinos para la Navidad. Pero lleva sus acompañante, lleva su fiel amiga, pero resulta ser que su fiel amiga tiene cachorrillos y claro, no los va a quedar atrás. Entonces van todos juntos a por el pino y bueno, han quedado aquí, pues una corona de estas de Navidad, pues para que todo el que pase por aquí vea que en esta granja se vive la Navidad. Y probablemente, pues ahora todos montarán en su furgoneta e irán, pues eso, a dar de comer a las vacas, pues a la granja. Es que me parece tan tan tierno, me encanta. Bueno, os voy a sacar de aquí el de la bolsa, la fotografía, para deciros lo que mide. Mirad, mide 36 por 44 centímetros. Es monísimo, me encanta. Y a ver, le vamos a sacar todo para que lo podáis ver bien. Bueno, este no es un proyecto grande, mirad, se ve bastante bien el gráfico, tiene punto lineal, sí, bueno, no está mal. Y bueno, pues eso, consta de cuatro folios, pero a pesar de ser pequeño, tiene nada más y nada menos que 33 colores. Entonces, punto lineal de varios colores y nudo francese de dos colores. Y la gama de colores que trae, este no es de cobertura completa, veis que por aquí, estas zonas no se bordan de todas formas, ahora lo vais a ver en la tela impresa. Bueno, pues mirad, la gama de colores, mirad, este será el rojo de la furgoneta y de la granja que está arriba con las vaquitas. Y mirad, veis, no es un proyecto grande, por lo tanto, pues no trae tanta cantidad de hilos. Y veis, como es un proyecto, pues eso, pequeñito. Y veis como esto, esto no se borda, a no ser que vosotras queráis bordarlo, pero el gráfico no indica que haya que bordarlo. Por eso digo que no es de cobertura completa. Y bueno, pues se ve fenomenal, veis, se ve muy, muy, muy bien. Y ahora, los dos últimos que nos quedan, es, como digo yo, de grandes dimensiones. Mirad, me vais a decir, madre mía, madre mía, madre mía, para hacer eso. No pasa nada, poco a poco lo iremos haciendo. Pero es que son tan bonitos. Bueno, mirad, no sé si este lo habréis visto ya. Yo no lo había visto y me pareció súper bonito. Además, esta casa, con esta rueda, por aquí con el agua. Imaginaros dormir por aquí y escuchar por la noche el sonido del agua. Mmm, qué tranquilidad tiene que producir. Y encima esta casa, pues sí, como una especie de cabaña, porque bueno, yo quiero pensar que toda esta parte de aquí es de madera. Y bueno, pues la parte de abajo es, pues eso, piedra. Y encima está en un bosque precioso. Por aquí tiene un camino que incluso, fijaros, imaginaros, ahí para tomar el sol, bañarnos. Y luego por aquí tiene como un cachito, como si hubiera, bueno, pues como si en esta casa también hubiera, pues eso, gallinas y cositas de esas. A mí es que las cosas del campo me encantan. Mirad lo que os digo, 77 por 55 centímetros, nada más y nada menos. Lo voy a sacar de aquí y os lo enseño. Bueno, directamente, a ver, esta es la foto, como habéis visto antes. Y directamente, pues esto viene como, pues eso, como una especie de libro. Se ve muy bien el gráfico. Mirad. Se ve muy, muy bien. Y vamos a ver lo que trae. Bueno, 15 folios, de los cuales los 5 últimos, un poquito, la mitad más o menos, sí, son, es la mitad. Y trae 39 colores, todo se hace a cruces completas. Y no trae punto lineal. Así es que, para aquellas personas que no les guste nada, 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 el punto lineal, este es su proyecto. Y bueno, mirad. Os voy a enseñar una gama de colores marrones y verdes que trae, que es precioso. Mirad, bueno, aquí tenéis este. A ver, mirad, lo voy a poner así para que lo vayáis viendo. Y mirad, mirad qué tonos más bonitos. ¿Veis lo que os decía? Estos tonos verdes y marrones, qué bonitos son. Bueno, pues estos son todos los colores que trae. Porque este organizador, mirad, yo que creo que es el primer kit que tengo que tenga tantos colores anexos. Claro, es que es enorme. Mirad qué colorito más bonito. Y a ver si coge todo en cámara, porque además este tiene bastantes cambios de color. Madre mía, no coge. Madre mía, mirad. Mirad, 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 mirad. Pero creo que tiene que quedar muy, muy, muy bien. Bueno, eso sí, entretenimiento, bastante. Se adecua muy bien mirad el cuadrito al símbolo o el símbolo al cuadrito, como queráis. Y la verdad es que a mí me gusta mucho. ¿Vosotras qué pensáis? Bueno, pues este es uno. Y luego os traigo otro también de grandes dimensiones. Que me encanta, que hacía tiempo, hacía tiempo, que lo había visto y andaba detrás de él. Tiene un colorido, mi color preferido, tonos azules. Y es esta preciosidad. Mirad qué bonito es. Se llama Regresando en invierno. Bueno, y bueno, a mí este estilo así antiguo, las carrozas, los caballos, me encanta, es que me encanta. Y bueno, pues imaginaros, aquí ya están todas las luces de la casa encendida, con todas las chimeneas para que esté la casa calentita y acogedora. Y aquí, mirad, aquí hay unos niños que casi que no se aprecian, pero en el bordado, cuando lo tengamos bordado, sí se van a apreciar. Que están con su árbol de Navidad, pero a la vez están esperando a estos familiares que llegan. Y tienen una ilusión porque probablemente, hacía tiempo que no los ven, y precisamente en Navidades es cuando se ven. Luego tiene, pues eso, todo helado, de típico de, pues eso, de invierno, con su pino. Me encanta, qué bonito es. Bueno, este es todavía más grande que el anterior. Mirad. 84 por 62. Madre mía. Esto, esto va a ser como un tapiz. Pero bueno, es que me encanta. Lo voy a sacar de aquí, os lo voy a enseñar bien, porque es que es preciosísimo. Si el otro, el kit, el, uy, el kit, si el otro gráfico venía en un libro, pues imaginaros este, que es todavía más grande que el anterior. A ver, porque para sacarlo, no creáis que estas bolsas ayudan mucho. A ver. Vale. Bueno, el gráfico, mirad, se ve muy bien. ¿Veis? Y vamos a ver cuántos colores trae. A ver. Bueno, mirad. Aquí. Son 18 folios, de los cuales todos son completos. Bueno, menos estos tres. Menos estos tres, que son como la mitad. Es un kit que no trae punto lineal, así es que otro kit estupendo para aquellas personas que no les gusta nada, nada el punto lineal. Y la verdad que para ser tan grande no trae tantos colores. 19 colores. Y ya está. Ni nudos franceses, ni nada, nada más. Y os enseño los colores. Mirad. Bueno, mirad qué tonalidades tan bonitas. Mirad qué tono azulado. Qué bonitos son. Y veis, estos son los 19 colores. Todo lo demás, veis, esto. Y el otro organizador anexo. Mirad. Todos son, pues bueno, estos son los que no han cogido en el organizador general. Y... Tachán, 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 tachán. Madre mía, madre mía. Este sí que no coge todo en cámara. Bueno, es un espectáculo verlo. Pero un espectáculo. Veis, aquí está el pino de Navidad que están haciendo los niños. Y la verdad que se ve muy, muy, muy bien. Muy bien. Os lo acerco un poquito. Para que lo podáis ver. Y la verdad que es muy, 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 muy bien. ¿Veis? Está fenomenal. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es que os voy a enseñar un poquito cómo es la página web de esta tienda. A ver, vamos a poner esto por aquí. Y mirar. A ver. Vale. Aquí arriba, en el buscador, tenemos que poner, pues eso. Urbes Dils. Y mirar, la primera página que nos sale. Pinchamos ahí. Y bueno, yo siempre lo traduzco al español. Lo pongo así. Para traducirlo al español. Vale, ya está traducido. Y como os decía, veis, tenéis pinturas diamantes, herramientas para pintura diamante. Pintar por números también tiene. La verdad es que tiene un montón de cosas. Pero mirar el punto de cruz. Le damos aquí. Y aquí tenemos, mirar. Tiene punto de cruz bordado. Punto de cruz con cuentas. Que son, serán con avalorios. Llavero de madera igual. Y herramientas y accesorios. Que es de lo que os he dicho, que os haré otro vídeo solo exclusivo de herramientas y accesorios. Si le damos aquí, a punto de cruz. Pues, mirar. ¿Veis? Nos va saliendo todo, 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 todo lo que tienen en la página. Todos son impresos y lo único que os tenéis que fijar si lo queréis en 11CT o, mirar, o en 14CT. Y ya está. Os registráis, le dais a comprar y listo. La verdad que está muy bien. Bueno, pues, hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que espero veros en mi próximo vídeo. Cualquier duda me la dejáis en comentarios. Y espero que bordéis mucho, 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 mucho. Pero que seáis, sobre todo, muy, muy, muy felices. Adiós.